Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Gineri, soy el director ejecutivo de ARCAP, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Estamos en un side event de Punta Tech 2021, hace tan solo tres horas tuvimos otro side event, esta vez de Health Tech, con una asistencia notable para un domingo a las 3 de la tarde, y un domingo soleado, donde estoy yo en la provincia de Buenos Aires, ya está por llover, parece que sea un designio que va a empezar a llover porque el campo lo necesita, y estamos en otro side event, esta vez de Bio Agri Food Tech. Este año es diferente y como nos pasó a muchos, Punta Tech es virtual, va a llegar a más personas, ya que es distribuido en muchos países de Latam, también en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Israel y hasta en Nigeria, habrá personas reunidas cumpliendo con el protocolo, pero reunidas para ver virtualmente lo que es Punta Tech. Aún están a tiempo de registrarse en www.puntamitap.com, y hoy COS, Innovation Capital, en cabeza de Alisandro Bir, como no, su General Partner y Founder, es host en la ciudad de Venado Tuerto de uno de esos eventos, de uno de esos meetups en la provincia de Santa Fe, Argentina. Este evento, organizado por ARCAP y OICOS Innovation Capital y G Ventures, dos fondos de Venture Capital con base en Israel y Argentina, pero oficinas en muchas ciudades del mundo, invierten en este vertical, o en estos verticales que vamos a escuchar, a, por un lado, en la primera parte de este evento, a speakers relevantes del tema, pero también en la segunda parte del evento vamos a tener startups. Startups, startups que fueron propuestas por fondos, como Acerra del Litoral, de G Lab y Yahoo Ventures, a quien le agradecemos. Hay una sección que depende como sea el idioma en que estén, que se llama Q&A, o Preguntas y Respuestas, ahí podrán escribir preguntas para los speakers, para las startups, y allí vamos a ir respondiéndolas, si no acabas, si no llegásemos a tiempo, vamos a responderlas después en forma personal a cada uno que le hayan preguntado. Y ahora para comenzar vamos a escuchar un video que nos dejó Pablo Brenner, uno de los co-founders de Punta Tech. Bienvenidos a un nuevo Punta Tech y a esta edición de los Demo Days que organiza Oikos. La verdad que es un placer tenerlos este año, este año fue un año complicado, en su momento incluso habíamos decidido quizás postergar el evento o no hacerlo, tomando en cuenta que grandes empresas como Apple, Salesforce habían cancelado sus eventos y habíamos decidido quizás que este no era un buen año para hacerlo. Después un poco peloteando ideas, se nos vino esta idea, hacer este Punta Tech de una forma distinta, distribuido en mini eventos, y bueno, eso nos permitió, como todo, las dificultades generan oportunidades, hacerlo mucho más global, mucho más extenso en el mundo, en diferentes lugares, tenemos casas en California, en Miami, en Nigeria, en Israel, etcétera, y muchas en Argentina, que lamentablemente muchos que son habitués aquí en Punta del Este no pudieron venir. Bueno, bienvenidos, un agradecimiento a Oikos por el apoyo de varios años, y bueno, estos dos eventos de Demo Day, tanto para el tema de Actec y Foodtech, por un lado, y Healthcare por otro, es claro que son dos oportunidades interesantísimas, Actec y Foodtech, de más está decir, digamos, la región es un poco el granero del mundo, y es donde tenemos una ventaja competitiva importante, y evidentemente deberían salir de aquí emprendimientos interesantes. Y bueno, el tema de Healthcare este año, ya se venía sabiendo que Healthcare era uno de los espacios donde la tecnología podía hacer un gran cambio, y bueno, creo que este año, con todo lo que vivimos, demostró su importancia. Bueno, bienvenidos al Punta Tech, que es un orgullo tenerlos como parte del evento, y lo mejor para este año. Saludos. Bueno, muchísimas gracias Pablo, y también a su socio y co-founder también de Punta Tech, Sergio Fogel. Bueno, vamos a ir ya en tiempo exacto, estamos muy bien con los tiempos, pero no vienen a escucharme a mí, por supuesto, vienen a escuchar a speakers realmente muy relevantes y a startups, así que ahora vamos a, van a charlar, Pilu Giraudo, presidente honorario de Aprecid, Laura Loazó, senior director en Kinetech, y Luciana Pagani, co-founder, Booth Teller. Así que le damos paso a ellas tres, les agradecemos su presencia, el tiempo dedicado en este día domingo, para hablarnos a cada uno de los que estamos hoy conectados, así que Pilu, Laura y Luciana, este tiempo es para ustedes, y nuevamente gracias. Muchas gracias Juan, disculpen, es un gusto para mí compartir con todos ustedes este Demo Day, y con este panel de lujo, con Pilu y con Laura, que son grandes expertas del agro y alimentos, y con todo este grupo de emprendedores e inversores que están buscando disrumpir o liderar, ¿no es cierto?, en la próxima generación de los años que tenemos por venir. Desde lo personal, mi experiencia es de 20 años de trabajo en estrategia y transformación de empresas y ecosistemas, hice una carrera en consultoría internacional corporativa, y luego creé Booth Teller, desde donde trabajamos con emprendedores o líderes empresarios, en lo que es toda la transformación para competir en la nueva economía. Así que con todos los cambios, digamos, tecnológicos de los últimos años, eso se fue acelerando, y hemos trabajado mucho en agro y alimentos, y recientemente, como socios, hemos decidido dar un paso adelante también en lo que es inversiones y participación en la economía real. Así que formo parte del Comité de Inversiones de OICOS, y mi socio es miembro cofundador de una de las Actex también hoy en el mercado, dedicada específicamente a la logística de granos. Así que con esa mezcla de experiencias, por ahí me gustaría compartir cuáles son algunas reflexiones que surgen de la experiencia internacional que vamos viendo en el agro, en alimentos, y qué está pasando, digamos, con los emprendedores en este ecosistema, porque quizás puede ser algo de interés también para quienes están en este desafío como ustedes. Así que cinco reflexiones generales que tienen que ver con, estamos en un momento claramente de gran oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una demanda global importante sobre la necesidad de alimentación, de alimentar saludablemente a la población mundial, cuidando la sustentabilidad medioambiental, al mismo tiempo la sustentabilidad de los negocios de, por ejemplo, los productores, que en distintas partes del mundo se ven desafiados por esa sustentabilidad. Segundo, digamos, en este contexto de innovación, claramente la revolución en el agro ya comenzó, y si bien no podemos hablar de disrupción, claramente estamos en las puertas de un gran cambio. Ese fenómeno se ve reflejado en lo que es el venture capital, y vemos cómo entre agri y food tech hubo 20 billions, digamos, de capital en estas dos industrias, provenientes del venture capital en 2019, y acompañando eso, una gran efervescencia en el ecosistema emprendedor que apalancados en distintos tipos de tecnologías van buscando soluciones que tienen que ver con la producción de agricultura por ambiente y precisión, el tratamiento de malezas, la utilización de sensores y robots para uso en el campo, el surgimiento de plataformas de comercialización de insumos o granos, plataformas de inteligencia colectiva para toma de decisiones, y podríamos seguir contando. Sin embargo, este panorama tan atractivo y tan efervescente viene a su vez cargado de ciertos desafíos, y algunos desafíos que tienen que ver con lo que más le está costando a algunos emprendedores de poder escalar o hacer sustentables estos negocios, ¿no es cierto? Entonces, por ahí compartir algunas de las experiencias o razones que más se repiten puede ser interesante aquí en este panel, ¿no? Yo las dividiría en dos grandes planos, una que tiene que ver con la dificultad a veces de lograr la adopción en los tiempos deseados, y la otra que tiene que ver más con la monetización y la sustentabilidad del negocio también en los tiempos deseados. En el primer punto, digamos, yo veo cuatro grandes temas que tienen que ver con la dificultad o el desafío de la adopción. La primera que tiene que ver con que muchas veces los productos son espectaculares y resuelven funcionalmente aspectos muy importantes, pero son aún fragmentados. Entonces, nos encontramos que el cliente necesita nutrirse de otras soluciones para resolver en forma integral su problema. Segundo, el tema del ecosistema, ¿no es cierto? Estas startups muchas veces necesitan un cierto nivel de madurez en el ecosistema que cuando no hay se presentan brechas, ¿no es cierto?, de conectividad, de recursos humanos, de repuestos, de servicio técnico, etc. Entonces, el tercer lugar, el entendimiento a veces de el nivel de preparación y predisposición del cliente para adoptar estas tecnologías. Entonces, nos preguntamos cuánto realmente conocemos a nuestro cliente en un sentido amplio, ¿no? Sus rasgos culturales, las situaciones generacionales, la capacidad que tienen para adoptar nuevas tecnologías, los riesgos que perciben, y la confianza que tienen en poder adoptar proveedores que quizás vienen de otro ecosistema diferente al que están acostumbrados. Entonces, de ahí surge un poco un fenómeno que vemos en muchos casos que es un enamoramiento a veces del producto porque es excelente, pero con una dificultad a veces de poder iterar con una visión más centrada en la problemática del cliente. Y, por último, el otro tema que tiene que ver con la adopción tiene que ver con que muchos de estos negocios son plataformas o tienen componentes de plataformas y requieren que la adopción se dé en múltiples players de la cadena de valor en simultáneo, o no de la cadena de valor, del mercado en general, para que el modelo de negocio funcione. Un poco ahí el mensaje es decir, validemos el producto, pero al mismo tiempo no demoremos demasiado en validar el modelo de negocio y su monetización. Porque no siempre, digamos, toda la innovación que resuelve un problema es fácilmente monetizable y lo que hemos visto muchas veces es que muchos de estos emprendimientos quizás no llegan a tiempo a lograr sus objetivos de sustentabilidad o de monetización al nivel deseado, pero sí logran eventualmente ser incorporados como herramientas de fidelización en incumbentes en un caso positivo. Sin embargo, eso está bueno que sea parte de la estrategia y no que nos encuentre por el camino. Así que esos son algunos de los comentarios que me gustaría compartir y abrir entonces y dejar a Pilu, le voy a pasar la palabra, donde me gustaría que nos cuente un poco sobre cómo ve ella el nivel de preparación para poder afrontar desde nuestro territorio todas las demandas globales en términos de sustentabilidad, agro y transformación hacia un modelo más de economía circular. Muchas gracias, Luciana. Hola a todos. Un especial agradecimiento a Alessandro y a todo su equipo por la invitación y la posibilidad de estar hoy con ustedes y, bueno, por supuesto, un placer compartir con Laura y Luciana. Y, bueno, hablarles un poco desde esa óptica, ¿no? Desde cuáles son las grandes demandas de las globales a la agricultura. Y lo que nos piden es que produzcamos cada vez más con menos, ¿no? El famoso mandato no solo producir más cantidad sino más calidad también cuidando los recursos, dejando de lado el uso de combustibles de origen fósil para pasarnos a las energías renovables y con alta capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático. En este contexto no podemos dejar de lado que, bueno, tenemos la gran oportunidad de verlo un poquito más adelante después con las startups, pero es que Argentina y el cono sur no escapamos a las normales del mundo, las tristes normales del mundo del 30% de desperdicio de alimentos. Y, como si esto fuera poco, tenemos una gran amenaza centrada en los grupos de anticiencia. Estos grupos que, dándole la espalda a la ciencia, exigen a los decisores políticos el diseño de políticas públicas basadas en las percepciones, en las emociones, en las sensaciones que realmente para los que trabajamos en atender demandas básicas de la humanidad es una gran preocupación. Este contexto, lejos de ahuyentarnos, nos fortalece, no es que seamos irresponsables, sino que tenemos un camino recorrido en este sentido y sabemos que el conocimiento y el trabajo en red es la llave para poder dar respuesta a todas estas demandas. Argentina y los países de Sudamérica realmente empezamos una revolución enorme hace casi 40 años y esta revolución en la agricultura se anticipó en lo que son las grandes discusiones de hoy, de la actualidad, la seguridad alimentaria, el cuidado de los suelos, el cambio climático y la agenda 2030 con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el acuerdo de París, todo el foco en los Food Systems Summit que estamos recorriendo este año, realmente una anticipación porque puso fin a una agricultura milenaria de deterioro para pasar y optar por una agricultura regenerativa, una agricultura donde recupera, mantiene y mejora, donde la base es la siembra directa pero después se van incorporando a lo largo del tiempo y sistemas que se adaptan a cada situación en particular, nuevas y mejores tecnologías en forma permanente. Y en ese sentido nos colocamos en primer lugar Argentina en país en su resultado en control de erosión de suelo secundado por nuestros países limítrofes, de la misma manera en el uso eficiente del agua, saben que menos del 3% del agua es dulce del planeta y el 70% se usa para agricultura, la eficiencia ahí es un punto clave, ya estamos en una reducción de uso de combustibles fósiles que supera el 60%, eso se ve directamente reflejado en menos emisiones y bueno, este secuestro de carbono en el suelo permanente que genera un círculo virtuoso con un montón de beneficios y no solo nos quedamos en esto, sino que tenemos la enorme posibilidad a través de la ciencia de poder redirigir o dirigir hacia donde queremos ese flujo de carbono que nosotros producimos en la biomasa y ese flujo de carbono no solo va a alimentos para los humanos para las personas bioenergías sino también va para biomateriales de la construcción para soluciones para la salud humana y una infinidad de productos que realmente son la llave para llevar desarrollo y oportunidades no solo a cada región de Argentina sino a cada región de Latinoamérica sobre todo del cono sur como estamos hablando y en este camino la exigencia de cambiar la histórica forma de analizar cualquier actividad iniciativa entre el emprendedurismo de empezar con el resultado económico como número uno transitar por el marco legal con las políticas adecuadas sobrevolar un marco ético y por último llegar al impacto ambiental y de la dignidad y desarrollo humano toda esta visión nos necesita posicionar completamente diferente donde ganamos todos y para ganar todos el análisis en el impacto en la dignidad social en el desarrollo social y en el impacto ambiental es número uno con un correcto marco ético con un desarrollo de marco legal también con las políticas públicas para ponerlo en marcha y por supuesto rentable porque si no no es viable no podemos mejorar no podemos crecer no tiene sentido que lo hagamos pero definitivamente una propuesta que nos estimula a todos y en este camino está una herramienta que es fundamental desde el principio que les comentaba del mandato de producir más con menos hasta toda esta enorme capacidad de producir y transformar desde commodities hasta las más las más sofisticadas especialidades o nichos productivos entonces ahí las actes pasan a ser aliadas claves fundamentales y por supuesto que te dejo querida Lau la palabra ahora para que nos sumerjamos de lleno en esto y ya que le paso a Lau les aprovecho a contar que con Laura también compartimos Red Mujeres Rurales otra alianza muy importante para poder hacer frente a toda la agenda del país y del mundo está muteada Lau gracias gracias Pilu gracias Luciana gracias Lisandro por la invitación Mariana, Inés Juan por todo el trabajo que vienen haciendo desde hace días para que podamos estar compartiendo este espacio bueno un placer haberlas escuchado ustedes me dejan un montón de puntos para poder desarrollar por ahí voy por un lado pero voy a tomar temas que dijeron ustedes que me parecen importantes desde una visión distinta yo por ahí soy una persona que está formada tengo una familia de agro pero estoy formada en el rubro de las empresas multinacionales quienes han sido en los últimos años las grandes protagonistas en el agro en la introducción de tecnología y esto es algo que está cambiando totalmente con el tema de ACTE y ahora me dedico específicamente a la investigación de mercados así que suelo estar en conversaciones con productores con distintos actores de la cadena con instituciones y de ahí quería tomar algunos temas que veníamos hablando recién respecto a lo que habló Luciana que lo hablamos el otro día con ella coincidimos en que estamos en un momento de gran oportunidad en Latinoamérica en CONOSUR y en la Argentina particularmente tomando cosas que dijo PILU una gran ventaja que tenemos es que partimos de una buena agricultura no es que partimos de sistemas que haya que cambiar sino que partimos de sistemas que son reconocidos mundialmente entonces en realidad tenemos la posibilidad ahora de incluso democratizar lo que es el agro o sea lo que nosotros venimos viendo con el tema de las ACTE es la cantidad de emprendedores o de nuevos jugadores de fuera del sector agropecuario que han empezado a participar del agro argentino del agro argentino y de CONOSUR lo cual nos enorgullece enormemente porque eso también hace que la sociedad nos empiece a ver de otra forma no solamente porque consumen los productos que producimos nosotros sino que pueden participar en una forma desde el punto de vista profesional y económico de esta actividad tan importante para Argentina para CONOSUR y para Chile también que tenemos colegas ahora de Chile Luciana hablaba de cómo hacemos para escalar qué nos estamos encontrando nosotros con las ACTEX a nivel regional y desde ahí es interesante lo que se vino viviendo estos años yo estoy participando del mundo de ACTEX desde el año 2015 viajando por varios lugares interactuando con emprendedores con fondos con productores y la verdad que si hay algo que tengo que reconocer que se logró en este último tiempo la Argentina es consolidar el ecosistema hay mucho más todavía para trabajar si lo comparamos con otros ecosistemas de otros sectores de la economía de la Argentina pero desde el punto de vista de agro yo me acuerdo que las primeras veces que hablábamos de ACTEX nos miraban y nos decían AC-qué y era ¿cómo se pronuncia? AC-tec AC-tech todavía seguíamos discutiendo esos temas hoy de pronto la gente empieza a estar en todas las agendas empieza a estar en los medios empieza a estar en bocas de otras personas hay algunos referentes mundiales como la gente de AC-founders que uno empieza a leer quiénes son los que están invirtiendo y de pronto vemos que empresas como Samsung o empresas como FedEx están invirtiendo un montón en todo lo que es food y en AC-tec a nivel mundial respecto a los productores y la adopción de tecnología que es lo que nosotros estamos viendo en la Argentina y es donde por ahí si encaráramos las cosas con otra visión ayudaríamos mucho a los emprendedores tiene que ver con lo que dijo en su momento Luciana con esto de que los productores son muy buenos en la Argentina los productos son muy buenos pero el productor todo aquello que le implique un cambio con un esfuerzo adicional en tanto sea incorporar conocimientos o incorporar nuevas habilidades ya empieza a ser una barrera en general el productor en Latinoamérica y en el mundo esto lo puedo decir porque nosotros yo trabajo en una empresa de investigación de mercado que trabajamos en todo el mundo entonces tenemos la posibilidad de comparar estudios pero en este tipo de cosas llegamos siempre a las mismas conclusiones han adoptado tecnologías en forma ávida durante los últimos años pero siempre a través de compañías multinacionales que principalmente el rol que cumplían estas compañías era bajar el nivel de desconfianza o el riesgo que asumían los productores porque ellos confían en estas compañías o sea entonces manejaban dos cosas en tanto estén estas grandes compañías que tienen ese rol de confianza que hoy no lo encontramos que puede ser suplido por las actes para lo cual hay que acompañarlas desde otro lugar porque se puede hacer pero hay que poner el foco en esto entonces los productores venían adoptando cuando vienen estas multinacionales y traen innovaciones principalmente a través de los agroinsumos a la vez cuando estas innovaciones más allá del arte innovaciones de otros años que han sido de gran realmente disruptivas que también hablabas de esto vos Luciana en el agro en el agro mundial cuando estas disrupciones tienen un impacto directo en un costo menor de producción o en un aumento de la producción los productores la adoptan inmediatamente o sea las tasas de adopción de tecnología son enormes entonces esto es importante a veces como decía Luciana cuando nos enamoramos de un producto o de una solución que viene a través del acte si entendiéramos un poco más cómo funciona el comportamiento del productor en el caso masivo digamos pero a la vez tenemos actes que están orientadas a otros niveles de la cadena o sea desde la industria semillera hasta los acopiadores hasta los transportistas pero es muy importante poner el foco en entender no solamente la solución sino quién es el que va a consumir eso desde el punto de vista que hablaba Pilum de nuestra posición de Conosur y de Argentina es maravilloso poder estar viviendo el agro en este momento en esta región no solamente por las cuestiones que hablamos antes sino además porque nosotros estamos en contrastación del hemisferio que más consume entonces ya siempre fue una ventaja yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en Chile también y ahí cuando uno trabaja con frutas que son alimentos perecederos o sea no es como trabajar con granos como trabajamos masivamente en la Argentina la importancia es enorme que tenemos nosotros en proveer estos mercados entonces esa posibilidad de estar en contrastación esta posibilidad que tenemos de grandes superficies con diferentes climas que permiten la producción de diferentes cultivos y así alimentos no solo nos da a nosotros la materia prima desde el punto de vista de la innovación porque podemos desarrollar mucho porque estamos en contacto y podemos probar técnicamente estas innovaciones sino que a la vez somos sumamente importante para el resto de los países y me pasa mucho cuando hablamos de los países de Europa pero también Estados Unidos y en el caso de Israel para escalar sus innovaciones rápidamente en un mercado como es Latinoamérica y ahí estamos hablando de Argentina estamos hablando de Chile de Bolivia de Paraguay de Uruguay también estamos hablando de México de Colombia y por supuesto de Brasil que tiene una enorme superficie para poder escalar este tipo de innovaciones así que bueno yo les agradezco les agradezco el tiempo mi idea era ponerlos en foco para que entren las startups a presentar sus proyectos y quedo a disposición de ustedes muchísimas gracias Laura gracias también Pilu y muchas gracias también Luciana ahora los dejo con Mariana Ruiz Solalde Corporate and Business Development en OICOS que nos va a presentar las startups y agradecemos una vez más a los fondos que las postularon y nos comparten hoy parte de su portfolio company Mariana todo tuyo gracias Juan bueno gracias Pilu, Laura y Luciana por compartir este momento con nosotros voy a mencionar las startups que van a presentar y después vamos a ir uno por uno así se van preparando vamos a conocer a Bioebris Infira Polinatural Sumagri y Kitchenita así que en primer lugar escuchamos a Carlos Pérez Carlos bienvenido muchas gracias por sumarte y tu tiempo buenas tardes muchas gracias por la invitación a participar mi nombre es Carlos Pérez soy cofundador de Bioebris y director de estrategia y la verdad que para nosotros es un gusto poder estar contando lo que estamos haciendo hoy en Bioebris desde Rosario Argentina y también con laboratorio que iniciamos el año pasado en Estados Unidos nosotros estamos enfocados completamente en lo que es el desarrollo del sistema sustentable de manejo de malezas y básicamente porque este es un problema que si bien tiene muchísimos años es una de las principales preocupaciones de los productores porque las malezas compiten por los mismos recursos que el cultivo y pueden causar pérdidas hasta el 50% en el rendimiento venimos usando herbicidas como una herramienta eficaz para controlar las malezas pero sin embargo estamos usando un número reducido de principios activos y de tecnologías y esto fue llevando a que aparezcan cada vez más rápido malezas resistentes y esto tiene un doble impacto por otro lado costos se duplican los costos de manejo de las malezas es mucho más difícil hacerlo y por otro lado tiene un impacto ambiental porque se incrementan las dosis de los herbicidas y sin embargo habría una forma de resolver este problema de una manera no tan complicada y que como bien decía tanto Luciana como Laura pasando esta barrera que los productores tienen que tener de adopción de las tecnologías y es usando combinaciones de herbicidas y si utilizamos combinaciones de herbicidas podemos retrasar la aparición de las malezas resistentes pero más aún si utilizamos los herbicidas menos tóxicos disminuimos el impacto ambiental y esto tiene una importancia muy grande ahora ¿por qué no lo estamos haciendo? y la verdad que no lo hacemos porque los herbicidas no solamente afectan las malezas sino que también afectan al cultivo y entonces lo que necesitamos es cultivos resistentes a estos herbicidas menos tóxicos y que son eficaces para controlar las malezas y esto es lo que estamos haciendo en BioEuris combinamos dos plataformas tecnológicas de última generación como es biología sintética y Genediting premio Nobel ambas en los últimos tres años Genediting fue del 2020 y de esta manera lo que estamos desarrollando es una nueva generación de cultivos resistentes a herbicidas que proveen herramientas para que se haga un manejo más flexible de las malezas y esto lo estamos haciendo desde nuestros laboratorios de Rosario en el laboratorio que tenemos Estados Unidos y a su vez con un sistema de gestión de proyectos y un sistema de manejo de calidad que tenemos certificado por normas ISO 9001 y básicamente la ventaja competitiva que tiene esta estrategia es más rápido y es más barato y estamos hablando de un orden de magnitud menos en costos y en la mitad del tiempo necesario para desarrollar los productos y esto permite ir haciendo una nueva generación de herramientas cada vez más rápido y que permitan a los productores hacer un manejo de las malezas más eficiente y nuestra forma de alinear la propuesta de valor que tiene que ver con la sustentabilidad y el manejo de las malezas y el negocio es armando un porfolio de proyectos que hoy está en cuatro cultivos en soja en sorbo en arroz y en algodón y que tiene una evaluación tanto de la oportunidad de mercado para cada uno de estos cultivos y combinaciones con tecnologías como lo que tiene que ver con riesgos hacemos un foco muy grande en qué cultivos y para qué países trabajar y en sí estamos apuntando a un mercado de tecnologías que tiene un valor de dos mil millones de dólares anuales desde el punto de vista de negocios nuestra estrategia está basada en hacer alianzas y alianzas estratégicas y tiene esto una múltiple función por un lado nos permite entender la lógica del cultivo con los especialistas de semillas de cada cultivo por otro lado utilizamos estos para compartir el riesgo y la financiación con los socios por cultivo y por otro lado es el canal de ingreso al mercado la estrategia de penetración de mercado que buscamos es desarrollar con partners por cultivos a nivel local y licenciar estas tecnologías a nivel global los mercados principales son Brasil Estados Unidos y Argentina por supuesto y establecemos también alianzas con desarrolladores de tecnologías para potenciar el impacto que estamos haciendo la estrategia comercial para poder tener un lugar dentro de la competencia está basada sobre todo en dos puntos uno que es parte de nuestra filosofía compartir el valor estamos compartiendo el valor que creamos con estas tecnologías con los productores y con los semilleros intermediarios es una forma de participar en estos mercados más abiertamente y por otro lado bajando costos la estrategia de precios está basada en un punto de inflexión que está en el 50% de los costos de las tecnologías sustitutas y de esta manera esperamos un flujo de fondos de más de 700 millones de dólares acumulado para el 2035 en este momento perdón que te interrumpa si podés ir cerrando la última diapositiva este es el equipo de BioEuris tenemos un equipo de 18 personas con ya gente contratada en Argentina y en Estados Unidos trabajando en laboratorios de primer nivel y estamos en este momento en una ronda de inversión con el objetivo de expandir el impacto en ambos laboratorios y a nivel de alianzas estratégicas muchas gracias y perdonen si me pasé el tiempo va a ser un gusto explorar en más detalle esto más adelante gracias muchas gracias Carlos bueno ahora escuchamos bienvenido team de Impira Victoria y Renata nos va a presentar Renata Renheimer si estás lista escuchamos perfecto bueno muchas gracias por la invitación buenas tardes a todos mi nombre es Renata Reinhamer y quiero presentarles a Infira una nueva empresa argentina que desarrolla soluciones tecnológicas para una agricultura competitiva y sostenible hoy nos enfrentamos a un gran desafío tenemos que producir alimento y energía pero al mismo tiempo tenemos que preservar el ambiente y los recursos naturales realmente en los últimos años celebramos como la producción de nuestros cultivos principalmente en Argentina de granos se ha duplicado gracias a el mejoramiento de a la aplicación de técnicas de mejoramiento vegetal y a nuevas prácticas agrícolas sin embargo el modelo de producción actual se concentró en mejorar exclusivamente las especies anuales sin considerar las consecuencias ambientales que tendrían a largo plazo porque digo esto los cultivos anuales ocupan alrededor hoy del 70% de la superficie arable mundial cada año el productor por tener ser especies digamos que tienen un ciclo de vida muy corto el productor tiene que invertir todos los años en la época y la cantidad de insumos y maquinaria lo que además de ser costoso deja una importante huella de carbono además su sistema radicular es muy pobre lo que no protege los recursos hídricos del suelo y promueve la erosión es en este contexto entonces donde los cultivos perennes cobran relevancia para instalar un nuevo modelo de producción agrícola para contrarrestar de alguna manera las limitantes ambientales de los cultivos anuales las especies perennes tienen temporadas de crecimiento mucho más largas y raíces mucho más extensas lo que las hacen más productivas y eficientes para la protección del suelo protegiendo el suelo de la erosión además no es necesario volver a establecer el cultivo todos los años lo cual reduce el uso de insumos y maquinaria entonces para desarrollar versiones perennes de nuestros principales cultivos básicos anuales es que en 2020 hace muy poquitos cinco meses nace Infira una nueva compañía en Argentina que promueve la peremnidad en las plantas aplicando una tecnología que resulta que es el resultado de más de diez años de investigación esta tecnología consiste de alguna manera en traer los mecanismos utilizados por la propia selección natural hace 20 millones de años atrás para generar innovaciones en las plantas hoy la empresa cuenta con la licencia exclusiva de una patente que consiste en un método de expresión de genes para obtener plantas genéticamente modificadas con características agronómicas mejoradas lo bueno es que el método puede utilizarse para promover mejoras en diferentes industrias algunas más conservadoras y otros menos el método tiene realmente amplias ventajas se realizó la prueba de concepto en una especie sin interés comercial en este momento nos interesaba porque tiene un ciclo de vida muy corto esta especie arabidopsis vive solo dos meses y se obtuvieron resultados más interesantes tanto en la extensión del ciclo de vida de la planta así también como la producción de biomasa aérea y semillas incluso la resiliencia son plantas mucho más resistentes al estrés en este momento actualmente estamos haciendo pruebas en arroz como la primera especie de interés comercial y estamos analizando las posibilidades técnicas de mercado y de impacto para seleccionar otros cultivos y desarrollarlos de alguna manera en paralelo nuestro modelo de monetización es el clásico para este tipo de startup consiste en aplicar el método en diferentes especies hasta la fase de desarrollo temprano y en este momento digamos transferir a empresas productoras de semillas y agrovia tecnológicas a cambio de un fin y luego recibir regalías sobre las ventas que realizan nuestros clientes al final al finalizarse el desarrollo para la puesta en marcha de la empresa y los primeros hitos en los que estamos trabajando hemos recibido inversión de aceleradora litoral y la coinversión del estado nacional hoy contamos con un equipo emprendedor somos tres fundadoras originales que está conformado por Cecilia Arolfo quien es responsable de operaciones María Victoria Nájel es la responsable de desarrollo de negocios y en mi caso soy la responsable de investigación y desarrollo y co-inmonitora de la patente licenciada por el CONICET y la Universidad Nacional de Alintera además contamos con asesores en propiedad intelectual y en agronomía sostenible y una mesa de innovación conformada por diferentes profesionales de diferentes disciplinas que nos asesoran permanentemente bueno trajimos conocimiento del pasado de la historia evolutiva de las plantas pero para generar tecnología para nuestro futuro hoy entonces los invitamos a que se sumen como aliados a Infira para diseñar una nueva agricultura sostenible muchas gracias muchas gracias Renata bien bueno y vamos a seguir con Polinatural desde Chile nos acompaña Jordi Constanz así que Jordi muchas gracias por sumarte bienvenido muchas gracias a ustedes por invitarnos me imagino que está corriendo la presentación dice Investor Deck pero está en blanco pero ahí va bien bueno muchas gracias por la oportunidad este domingo nosotros somos Polinatural y estamos para reducir el fruit waste de una manera natural y fácil probablemente saben que un tercio de la comida anual está siendo desperdiciada y esto tiene un costo de 2,6 trillones de dólares no obstante de ello en la fruta en particular en la agricultura intensiva existen soluciones para preservar la calidad de la fruta hasta incluso nueve meses pero la mayoría de ellas por no decir todas tienen ingredientes sintéticos o derivados del petróleo no hace mucho sentido resolver un problema de food waste ingiriendo derivados del petróleo al menos para mí nosotros en Polinatural creamos un recubrimiento que crea una segunda capa en la fruta que controla la deshidratación y la respiración de la fruta solamente basado en ingredientes naturales que tiene el mismo performance que los sintéticos pero es todo natural actualmente nuestra competencia está siendo o nuestra referencia en el mercado de los recubrimientos naturales la llevan Apple Science y Hassel Technologies pero una de las diferenciadores nuestros es que nosotros para el exportador no tenemos costo de incorporación es profundamente escalable nuestra tecnología tiene una patente y una estrategia de patente muy robusta y obviamente tenemos certificados de orgánico e inocuo que no son menos relevantes el tamaño del mercado en términos de la obtención de los mercados que actualmente estamos abordando para las frutas que tenemos solución que son manzanas cítricos palta o aguacate carozo fruta de hueso es de 150 millones de dólares luego en una segunda etapa nosotros estamos apostando a un mercado de 1,2 billones y por supuesto el principal problema el cual nosotros estamos resolviendo es de 2,3 trillones como comencé el modelo se basa en exportadores a los cuales le ofrecemos en el fondo el valor de no tener que incorporar tecnología nueva para la aplicación de nuestro producto a los traders le ofrecemos una diferenciación frente a sus clientes que son los retailers y el retailer que está de la mano del consumidor final ofrece mayor disposición de venta de la fruta pero con una menor reducción con ingredientes naturales que es lo más relevante como es el go to market nosotros buscamos exportadores o packers que le vendan a retailers pero entre medio existe el trader que es un comercializador de fruta fresca nosotros yendo al trader le ofrecemos resolver el problema de proveer a su cliente el retailer 52 semanas de un mismo fruto a través de la diferenciación nuestra y de esta forma nosotros llegamos a distintas latitudes en los dos hemisferios del planeta el problema de las 52 semanas consiste en que los traders tienen que buscar distintas latitudes para ofrecer las frutas a sus clientes finales que son los retailers y así ellos poder tenerla todo el año la misma fruta ¿qué hemos hecho? hemos recubierto más de 35.000 toneladas de fruta estamos creciendo en revenue haciendo validaciones con distintos traders en Europa además estamos registrando el producto de hecho en Argentina esperamos en las dos próximas semanas tenerlo registrado y estamos haciendo validaciones alrededor de todo el planeta ¿qué hemos hecho a la fecha? fuimos fundados en el 2017 con un producto al año siguiente tuvimos nuestras primeras incipientes ventas con un segundo producto el año 2019 crecimos 10 veces pero tuvimos las ventas de 42.000 dólares y este año lo estamos terminando con 120.000 dólares con muchas latitudes desarrolladas y 7 productos disponibles el equipo lo compone en un área técnica liderada por Francisco Palma que es el fundador y el inventor del producto en su proceso de tesis doctoral un área comercial que tiene un pie muy fuerte en registro un equipo de soporte y yo como CEO ¿cómo se viene el futuro? seguir desarrollando mercados incorporar un nuevo producto incorporar un aplicador también en nuevas geografías y nuevas latitudes donde el registro es muy relevante y luego el 2022 seguir creciendo para abordar mercados gigantes como incluso lo sería en China el 2023 nosotros esperamos tener una solución global que incluso sea una oferta como para un éxito para eventuales inversiones nosotros actualmente estamos buscando partners en la industria de la fruta fresca principalmente traders retailers y productores por supuesto la fruta debería ser al ser fresca natural nosotros tenemos una solución para preservarla de buena calidad y mantener en el fondo los químicos afuera gracias muchas gracias muchas gracias Jordi por tu puntualidad también excelente tu presentación y tu compañía ahora vamos a escuchar a Fernando Martínez de Oz de Sumagri Fernando si estás listo Buenas tardes buenas tardes a todos muchísimas gracias al equipo de Ecos por la invitación yo soy Fernando Martínez de Oz y soy cofundador de Sumagri donde estamos cambiando para siempre el testeo inspección y certificación de agri alimentos o de las cadenas de valor agropecuarias todos los años como ustedes saben se producen más de 3 billones de toneladas a nivel global de cereales y oleaginosas las cuales una vez que se cosechan en el campo se empiezan a mover a lo largo de las cadenas agroindustriales y tanto a nivel empresa semillera como productor acopios laboratorios autoridades fitosanitarias plantas de procesamiento exportadores en todos los puntos donde hay una carga o descarga de algún vehículo que puede ser un camión un terreno una barcaza o un buque se toman muestras para hacer una determinación de calidad y esa determinación de calidad es súper importante porque define por un lado el precio final de la mercadería y por otro un montón de atributos que van a ser importantes a la hora de la calidad y de la calidad de ese proceso que viene posteriormente y esto da de acuerdo a diferentes fuentes que la industria del TIC o Testing Inspection Certification de AgriFood es de 26 billones de dólares anuales una industria enorme que muchas veces pasa desapercibida y donde los procesos se siguen haciendo de la misma manera hace muchísimos años este es el proceso core que es el proceso de la determinación de calidad en el TIC un proceso que realmente no ha cambiado mucho donde dependemos muchos especialistas y bueno nosotros como humanos tenemos limitaciones físicas limitaciones en nuestros ojos que es nuestro lente y nuestra capacidad de aprendizaje limitaciones en estar siempre presentes en el lugar y hora donde se requiere ese análisis porque si vamos a lugares por ahí que concentran más mercadería es más fácil tener al especialista pero si vamos a lugares más marginales o más alejados no es tan simple y también tenemos limitaciones que algunas cosas simplemente no las podemos ver con nuestros ojos y no las podemos aprender y clasificar esto genera demora en los resultados el fraude y la subjetividad están a la orden del día y el costo de análisis termina siendo altísimo entonces nuestra misión es cambiar para siempre esta industria del TIC digitalizarla y comenzando con su proceso core con el corazón de esta industria que es el proceso de determinación de calidad y lo estamos haciendo combinando tecnologías como computer vision procesamiento de imágenes machine learning y IoT nosotros desarrollamos un device un dispositivo de hardware que lo que permite es obtener una o varias imágenes de un grano una muestra de granos en realidad y luego clasificamos la muestra con algoritmos que están previamente entrenados en esa tarea de clasificación son algoritmos propietarios nuestros esos algoritmos son entrenados en base a un banco de imágenes que estamos creando que es algo que cada vez tiene más valor y ya tenemos más de 75 millones de imágenes individuales distintos cereales y roginosas con sus distintas características etiquetadas y bueno estos equipos los instalamos en aquellos puntos de carga o recepción que hablábamos anteriormente y esos equipos no necesitan estar conectados a internet bueno y en tiempo real se pueden hacer diferentes análisis nuestro primer producto se llama Zoom Barley y Zoom Barley es un producto que ha cambiado un proceso que es importantísimo para la industria maltera cervecera que es el proceso de identificación varietal la ha cambiado para siempre este producto lo lanzamos a fines de 2018 en Argentina y la verdad que tuvo un éxito espectacular hasta ahora el análisis varietal se hacía mediante un ADN o electroforese de proteínas proceso que tardaba con mucha suerte 5 días y un costo altísimo nosotros descubrimos que había información morfológica exterior en el grano de cebada que nos permitía clasificarlo y bueno desarrollamos la solución y hoy ya estamos haciendo esta clasificación en 3 minutos a un costo que es una fracción del costo de las alternativas y bueno nuestros clientes pueden tomar un montón de decisiones importantes comerciales industriales de proceso antes de descargar esos camiones y no 5 días después cuando la mercadería ya se mezcló en los hilos estamos reduciendo 99% del tiempo empleado en hacer este análisis y un 85% en el costo tenemos ya estamos en 13 países con esta solución después de 2 años acabamos de terminar nuestra segunda campaña Latinoamérica Argentina Uruguay Brasil varios países de Europa estamos en Australia India y bueno cada vez yendo a más países y trabajando con empresas importantísimas del vertical Malta cerveza cebada y bueno este año con este primer producto vamos o acabamos de terminar nuestro segundo año comercial con revenue un poquito por encima del medio millón de dólares nuestro modelo de negocio es súper simple hasta ahora cuando alguien quería quería adquirir un dispositivo o tener un dispositivo que haga una determinación de calidad para agros había que comprarlo lo cual en general es un costo altísimo y requiere CAPEX para esos clientes cuando nosotros cambiamos un poco la ecuación desarrollamos un equipo un dispositivo que sea lo más barato posible para poder entregarlo en comodato hay cero costos iniciales para nuestros clientes cero fees cuando instalan nuestra tecnología y bueno y luego si cobramos por servicio cobramos a nivel de análisis individual en el caso de cebada acá en Argentina por ejemplo son 5 dólares masivas por análisis o a algunos clientes más grandes les cobramos un fin mensual con análisis ilimitados estamos desarrollando otros productos Sunspex es nuestro segundo producto que lo que permite es determinar la parte de la calidad física de granos dañados quebrados amosados materia extraña una parte importantísima en la especificación de calidad de básicamente todas las cadenas agroindustriales lo cual la oportunidad acá es enorme estamos empezando con soja y con cebada cervecera pero yendo muy rápidamente y armando una plataforma para que esto sea replicable y escalable un montón de comodities en un periodo de tiempo muy corto y también encontramos luego la experiencia de cebada encontramos que somos buenos que somos buenos o que podemos reconocer variedades de soja y de trigo proceso que también es importantísimo desde varios puntos de vista uno que es el que más estamos trabajando es la parte de reconocimiento de propiedad intelectual para empresas semilleras muchas de estas empresas se les complica cobrar sus regalías en autógamas porque no existe un método rápido barato ágil eficiente bueno nosotros lo estamos resolviendo temas también indirectamente para poder reconocer la presencia de algún gen o no y en el caso del trigo también muchos usos industriales que vienen de la variedad y del tipo de trigo eso estamos avanzando ya tenemos el primer piloto instalado para trigo y esperamos llegar dentro de este primer cuotero también para instalar el primer piloto en soja Fernando tengo que cortarte ¿podés cerrar? ok esta es la última bueno la verdad que tenemos un equipazo combinando agronomía negocios y app que es holandés y yo venimos de muchos años de experiencia en la industria trabajando en Nidera tanto en Argentina como Europa y Asia y bueno y Mati que es nuestro CTO super fuerte en tecnología ya somos 50 45 en Argentina 4 en Madrid y 1 en Perth Australia y bueno muchas gracias por todo perdón porque me pasé por el tiempo y abierto a seguir la conversación con todos ustedes muchas gracias excelente Fernando muchísimas gracias y si esperamos que se abran muchas oportunidades bueno y finalmente vamos a escuchar a Kitsenita este equipo de emprendedores que no no son argentinos pero se enamoraron de Argentina se enamoraron de Argentinas y aquí están así que no sé si estás Alex estoy estoy muchas gracias recuperamos bueno bien bienvenido ahí estoy bueno muchas gracias por la introducción nosotros no somos argentinos somos franceses yo me llamo Alex tengo 32 años hace 6 años que vivo en Argentina y tuve la suerte de pasar por distintas experiencias de e-commerce para ver la transformación digital de ese país y justo me tocó una industria que me encanta que es lo de la comida hoy vamos a hablar un poco del food delivery el food delivery como mercado ya creo que ya no hay más debate sobre el hecho de que ya se instaló en las sociedades obviamente el coronavirus tuvo a pesar de que es una enfermedad horrible tuvo un lado muy positivo sobre la transformación digital de todas las industrias pero también de la gastronomía que es verdad que es una industria que hace muchísimos años que no tiene innovación tecnológica todavía no tienen un cambio tan drástico de paradigma a nivel tecnológico pero los canales de ventas como las aplicaciones Rappi, Globo, Pedroja, Uber Eats que ya conocemos empezaron realmente a democratizar al menos la venta online el producto sigue super offline oriented todavía pero es un gran paso para la revolución digital y nosotros justamente estamos sobre ese segmento y la pregunta que nos hacemos todos los días gran consumidores de delivery es ¿cuál va a ser el próximo McDonald's? ¿qué actor con la tecnología existente hoy en día con la data y con el traqueo que podemos tener va a reemplazar un food concept tan potente como el último grande que fue McDonald's? Nosotros creemos que ese nuevo McDonald's va a ser healthy es muy probable que sea vegetariano o vegano o al menos flexitariano va a ser nativo online va a ser super data driven eso es lo que nosotros vemos que se está pasando de hecho nosotros lo que estamos haciendo es construimos marcas nativas para delivery con un panel super orientado al online un montón de sinergias a nivel food cost operando por ejemplo en dark kitchens y operando varias marcas en una misma cocina solo orientado por el delivery y logramos mandar una experiencia gastronómica en menos de 20 minutos con un packaging super estudiado para el delivery y obviamente con la parte data que nos parece la más importante con traqueo sobre el consumo y el comportamiento nutricional de los clientes entonces ¿qué hacemos concretamente? el esquema es por ahí un poco complicado pero es bastante simple tenemos un equipo de data science que van a encontrar opportunity gaps que llamamos opportunity gaps básicamente es cuando hay una gran diferencia entre la alta demanda y la oferta baja entonces para eso vamos a scrapear por ejemplo google maps y todas las source of trust que tenemos y vamos a encontrar donde está la oferta y después vamos a empezar a hackear los algoritmos de las aplicaciones rap y pedido ya etcétera haciendo ap testings para entender cuál es la demanda por vertical vertical siendo sushi pizza hamburguesas etcétera y ahí nos vamos a posicionar vamos a armar a través de nuestro food lab compuesto de chefs la oferta la marca que vemos que corresponde a la exigencia del mercado y la vamos a traquear a través de de mecanismo de machine learning de data science donde vamos a hacer A-B testing con la marca para entender exactamente cuáles son los best practices en términos de poner una marca en cierto barrio a un cierto price point después vamos a hablar y vamos a volver un poco sobre la tecnología entonces hoy tenemos 23 marcas nativas online tenemos dos tipos de marca lo que llamamos marca short tail que son concepto muy potente donde en general nos asociamos con un chef conocido por ejemplo Fernando Troca que nos hace varias marcas y ahí vamos a realmente invertir sobre ese concepto después tenemos un segundo tipo de marca que son la marca long tail que vamos a usar para entender los comportamientos de nuestros clientes entonces por ejemplo con una empanada vamos a crear cinco marcas y vamos a empezar a hacer A-B testing con cada una de esas marcas para ver cuál es el comportamiento óptimo y cuál es la oferta óptima para cada cluster de clientes con eso tenemos un software que traquea esos test y que nos dice por ejemplo para hacer una marca de tipo A por ejemplo de sushi en un barrio de tipo B por ejemplo Recoleta a un price point de tipo C por ejemplo un IoT de 850 pesos entonces el best practices es invertir 30 mil pesos en Rappi el viernes a las 7.30 invertir 20 mil pesos con ese call to action en Instagram etc. entonces vamos a traquear las best practices de manera súper e-commerce oriental hoy en día en términos de milestones tenemos casi 10 mil órdenes por mes tenemos un M10 de 4.8 que eso es súper importante porque nos asegura un reportage rate muy alto significa que los clientes están contentos estamos estamos con 24 marcas live en las dos plataformas y estamos empezando a armar nuestro canal propio que va a ser una aplicación que junta todas nuestras marcas las marcas que más funcionan y que además permiten a nuestros clientes porque tenemos más de 56% de repertox significa que una persona que nos pide una vez al mes al menos los 56% de ellos recompran al menos una vez estamos empezando a hacer el soft landing desde las plataformas hasta nuestro canal propio para además darle insights sobre lo que están consumiendo en términos de proteína etcétera la tech que es súper importante cuando estamos hablando de food tech tenemos tres métodos hoy tenemos tres productos 100% internos el primero es Max que en realidad es una optimización de la supply chain y de la compra hasta los proveedores el desafío grande es el food cost entonces tenemos que parte del pie en el parte de tener un pie en el super online oriented es realmente lograr bajar el food cost con lo cual tenemos una tecnología que nos permite hacerlo que es la Max después usamos data scrapping obviamente para entender los opportunity gaps y al final tenemos Ana que es nuestro famoso software que nos dice qué hacer en términos de best practices para ese tipo de marca en ese tipo de barrio el equipo yo soy Alex el CEO tu experiencia siempre en e-commerce y en venture capital mi última experiencia después de dos años en rocket internet fue manejar el e-commerce de Fravega donde justamente pude ver un poco lo difícil que es para un actor nacido offline de lograr la transformación digital tenemos un CFO que se llama Jonathan es interesante su perfil porque también era head of BI en Danube entonces tiene todo sombrero de BI y también de CFO es profesor a la UBA de Corporate Finance tenemos a Gaspar un belga que bastante finance oriented pero ahora agarra el gusto para startups y para emprendimiento y tenemos nuestro sitio Leo que también conocí en Fravega y que es un de excepción con bueno nada tenía cuatro minutos lo importante creo de retener es que estamos construyendo el futuro del consumo el delivery no va a reemplazar el restaurante de la misma manera que Netflix no reemplazó el cine si vamos a necesitar cada vez más tecnología para seguir las exigencias de los clientes y ya el modo de delivery es un modo de consumo que se instaló en la sociedad y para resumir un poco Kitchen Itá en general me gusta decir que no estamos un restaurante que vende online sino al revés un e-commerce que vende comida muchas gracias muchas gracias Alex excelente bueno agradezco a todos y ahora los dejo con Juan así pasamos al panel de preguntas muchísimas gracias a cada uno de los que presentaron las startups gracias por su tiempo y por haberlo presentado vamos a subir ahora a Bill o a Luciana y a Laura para que nos comenten nos digan qué les pareció puedan dar feedback si tienen alguna pregunta y también si está ahí Lisandro también lo sumamos al grupo para ya estar terminando este evento y les recordamos que cuando terminemos el evento y saludemos a aquellos que tengan dudas y quieren conversar con las startups lo pueden hacer o bien después cuando le pasemos los datos lo pueden hacer en forma directa Bill Luciana y Laura si están ahí y Lisandro les agradecemos hola y me remito a Laura Luciana y Pil que saben sobre esto mucho más ahí estaba Laura haciendo un comentario si a mi la verdad que me sorprendieron muy positivamente estos estas estas cinco startups ya bueno estuvimos leyendo sobre ellas estos días y ahora aparte conocerlos y ver que están tan sólidos o sea eso es me encantó me parece que son las startups y van a tener realmente posibilidades enormes y si tengo una pregunta para cada una por ahí si la puedo hacer no sé Luciana cómo crees que hagamos si podemos preguntar ahora o las preguntamos después yo creo que sí Juan este estamos ok para empezar con las preguntas las molestamos un domingo el tiempo es de ustedes no vamos a ponerlos rígidos hoy bueno yo quería voy a empezar en el orden que presentaron así que si ustedes quieren sumar más preguntas por ahí podemos hacer todas las preguntas y pasamos a que nos conteste la persona para no estar yendo y viniendo por el tema del sur pero primero es una buena idea ok dale Carlos para vos de Bioeuris que me encanta lo que están haciendo tengo un amor particular por el cultivo de sorbo así que ver que un grupo de científicos nacionales están trabajando en este cultivo me encantó yo la pregunta a ustedes era saber cómo están manejando el tema de las regulaciones para liberar estos productos tanto en la Argentina como en los países donde queremos comercializarlos porque es una de las principales barreras que suele tener la industria de millera cada vez que queremos hacer algún tipo de cambio en lo que actualmente tenemos y esa era la pregunta particular que yo tenía con ustedes porque dentro de todo lo que maravilló el producto el negocio de ustedes que están generando pero mi pregunta es si están viendo la liberación de productos desde el punto de vista regulatorio yo me voy a sumar a las felicitaciones y sorpresa de Laura la verdad que creo que lo que planteamos las tres necesita este nivel de innovación este nivel de vertiginosidad para las presentaciones para la reacción y realmente todas cumplieron con esos requisitos así que muy gratamente sorprendida de poder escucharlos en vivo y en directo y bueno me sumo Carlos me parece espectacular la iniciativa y me pregunto si también se puede relacionar con lo que pregunta Laura si también no es una ventaja lo que están intentando ustedes en el sentido de que quizás la edición génica esté abriendo un panorama más alentador porque los que son contrarios a la transgénesis realmente encuentran a la edición génica como algo mucho menos invasivo y preocupante para la salud humana si me sumo a las felicitaciones de ambas muy energizante el panel en general y sobre el startup que presentaste Carlos muy bueno tenía unas preguntas relacionadas con las de Lau y Pilu así que te voy a hacer una pregunta adicional que tiene más que ver cómo ves vos el desafío del crecimiento de la startup y el comportamiento de la competencia que puede llegar a surgir de compañías preexistentes algún comentario que nos pase al respecto muchas gracias por las preguntas y realmente me dan oportunidad de contar un poco más la estrategia en este sentido el problema regulatorio es clave nosotros de hecho en esto concretamente hicimos ya una consulta en la dirección de biotecnología de Argentina en Conavia y tenemos una respuesta que dice que nuestros productos no son considerados GMO ya tenemos la conversación iniciada con el director de la CTN Bio de Brasil y presentaciones en Estados Unidos estos tres son los principales mercados de los productos que estamos trabajando con lo cual está allanado el camino en sí nosotros lo que hacemos es editar los genes de la propia planta no encaja la definición de transgénico de ninguna manera porque no introducimos un nuevo gen y esto allana muchísimo el camino y es en sí la causa de que podamos reducir los tiempos y los costos porque no tenemos que hacer ensayos regulatorios sino que sacamos esta capacidad de resistir a los herbicidas de la propia planta del propio cultivo y en lo que tiene que ver con el crecimiento nosotros tenemos desde el principio una visión de la empresa globalmente y si bien empezamos con un proyecto en soja que era el más atractivo para el retorno de la inversión rápidamente nos movimos a sorbo que para nosotros tiene un riesgo menor porque hay menor competencia justamente en este porfolio de proyectos nosotros balanceamos los riesgos de cada cultivo de cada país de cada tecnología y el market opportunity value de cada uno de estos pares cultivo tecnología y la forma que pensamos para participar en este mercado es a través de alianzas estratégicas y ya tenemos esto construido con cuatro empresas fuertes de Argentina y con presencia en Mercosur para avanzar y la otra cuestión es compartir el valor creo que esto es clave para tener la adopción de los productores y ahí es donde ponemos un pricing que está en el 50% de las tecnologías competidoras y básicamente hay y perdón que me extienda pero dos ideas que me gusta resaltar es nosotros creamos valor encontrando con biología sintética mutaciones que patentamos y de hecho hemos presentado ya patentes en Estados Unidos estamos haciéndolo ahora las provisionales y ahí creamos valor y mediante una gene editing powerhouse vamos a poder capturar ese valor pudiendo editar las semillas de los distintos semilleros por cultivo ya sobre variedades elite que esa es otra de las ventajas que tiene nuestro método muchas gracias carlos por la respuesta quieren que pasemos laura a la próxima seguimos la misma ronda es genial porque hablás con ellas y ahora me surgen 20 preguntas más pero me importa que vamos para después tengo muchas cosas más para preguntarte me encanta lo que están haciendo la segunda la presentó Renata y Victoria que hizo soporte también atrás y Pira también me pareció disruptivo me pareció diferente lo que me encantó de ustedes chicas es que son un out of the box o sea pensaron en contra de todo lo que pensamos al menos los ingenieros agrónomos pero también la pregunta viene por eso y tiene que ver un poco por ahí con mis conocimientos anteriores mis prejuicios o mi falta de visión de este nuevo concepto en algo que no lo tenía en el radar y es ustedes plantean llevar estos cultivos anuales a perennes que conceptualmente me parece fantástico pero en agronomía nosotros tenemos un concepto clave que nos inculcan desde la facultad que lo vivimos luego en el campo que tocar la tierra y es de esa manera que es el tema de rotación de cultivos entonces mi pregunta va si ustedes tienen porque después cuando mostraron el equipo según pude ver a las tres personas que presentaron en el último slide no vi un equipo agronómico aunque creo que ustedes dijeron que se asesoraban con alguien ¿cómo ven ustedes el impacto que pueda tener esta pasar a cultivos perennes los actuales anuales en la falta de rotación de cultivos que podríamos llegar a tener los lones bueno así es de fácil compartir con Laura y Luciana porque seguimos la misma línea justamente mi pregunta Renata va por el lado de que la mayor necesidad está en la diversificación de cultivos y la intensificación de cultivos ¿no? la famosa intensificación sustentable preguntarte en la misma línea y por el otro lado me preguntaba hay muchísimas especies muy colaborativas para zonas donde necesitan ser recuperadas o zonas mucho más frágiles y entonces quizás el trabajo que ustedes están realizando sería realmente superlativo para poder dar respuesta y tecnología a este tipo de situaciones preguntarles si también exploran o tienen en cuenta estos aspectos Lu Bueno este voy a cambiar un poco el eje porque dejo a Laura y a Pilu con estos aspectos en los que son muy expertas las dos y les voy a preguntar sobre cuál es el principal desafío por el cual están en una ronda de inversión para los próximos años ¿no? o meses ¿cuál es el principal milestone que siguen hacia adelante? Bueno muchísimas gracias por las preguntas todas preguntas muy interesantes empiezo con la primera esto de cambiar un poco la producción los cultivos anuales a peremnes bueno sí genera un cambio un cambio que tiene que también y acompañado de nuevas prácticas agrícolas y también hay que desterrar un poco la visión de bueno estamos cultivando todas anuales y pasamos directamente todas a peremnes no es integrar integrar nuevas prácticas y también con respecto a la pregunta que seguía la engancho también incluso pueden ser estas especies peremnes pueden resultar de mucho interés para recuperar suelos así que es explorar nuevas formas de hacer agricultura y de una manera mucho más sostenible y al mismo tiempo producir producir más incluso en más formidad de superficie que eso es lo que también estamos buscando esta tecnología tenemos que poner a punto esta tecnología en cada una de las especies cada una de las especies tiene su historia evolutiva su vagran genético responde diferente a la tecnología así que estamos trabajando en eso para poner a punto esta tecnología y por ahí la última pregunta se la derivo más a Victoria que es la encargada de organizar toda la parte de negocio pero si me faltó algo a agregar fuimos muy rápido tal vez en la presentación este método tiene un campo de aplicación muy grande entre ellas los más tradicionales como dije en la presentación lo que son de producción de alimento para humanos para ganado pero también en otros tipos de aplicaciones más disruptivos más nuevos más de vanguardia que son la restauración ecológica por ejemplo o la bioremediación y por otro lado sí contamos con un equipo de ingenieros agrónomos con perfil de producción de granos porque el primero cultivo que nosotros abordamos es arroz con mucha experiencia en ese cultivo y por otro lado también contamos con un ingeniero agrónomo de un perfil muy diferente que es más de hacer una agricultura más sostenible y diferente y tenemos una mesa de innovación que compartimos con la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de litoral que está integrada por ingenieros agrónomos con distintos perfiles capacitados en distintos tipos de cultivos que nos asesoran permanentemente así que tenemos una alianza muy fuerte con la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional y ahora por ahí sí la derivo a Victoria para que conteste la última pregunta que tiene más que ver con su área en la empresa bien bueno gracias también por las preguntas y respecto a la pregunta de nuestros próximos de nuestro próximo desafío tiene que ver con terminar de poner a punto la tecnología en arroz ese es nuestro principal hito nosotros estamos trabajando con un set de genes candidatos y bueno los estamos poniendo a punto para lograr una planta que pueda después ser estabilizada y tenemos también hitos de propiedad intelectual tenemos que entrar a espaces nacionales y bueno eso también es un segundo gran hito tenemos en tercer lugar hitos de infraestructura pero bueno precisamente ahí estamos pensando en una inversión más modular para poder ir creciendo a medida que crece la empresa pero bueno tiene que ver con la infraestructura para con invernáculos de bioseguridad todos y demás que tenemos que empezar a ver dónde los tenemos y cómo invertimos nosotros en esto para poder cubrir la demanda tecnológica que tenemos muchas gracias renata vamos a pasar a la tercera aquí chenita creo que fuera la tercera les vamos a pedir que nos den una respuesta rápida en dos minutos cualquier cosa después nos podemos acercar preguntas o demás fuera de esta panel así todos pueden laura querés vos tenés alguna pregunta para ellos sí a mí me mataste porque la tercera yo tenía anotado polinatural bueno yo para seguir de estructura mía no más polinatural sí a mí me pareció excelente esto genial mi pregunta con ellos y parece rápido porque ya me escribieron por whatsapp que tenemos que ser concisos esto está muy relacionado con la primera que tenía que ver con el tema de los registros que acá necesitamos un registro para uso un registro para consumo cómo están manejando en ambas puntas en el lugar donde van a aplicarlo sobre la fruta para que se conserve ese tiempo y si a la vez en aquellos mercados a los cuales va a ir la fruta también requieren de un registro para que se consuma junto con la fruta eso y cómo lo van gestionando si tiene un equipo con esa visión por la capacidad de expansión que tiene este proyecto y mi pregunta va justamente para el medio de los eslabones o sea cómo es la concientización y la capacidad de reacción y de compromiso de involucramiento con este proceso en absolutamente toda la cadena o sea sumando todo el medio a las dos puntas que plantea Laura Sí y yo le sumaría en complemento una pregunta que quizás está vinculada y que es viendo este producto tan bueno que ustedes acaban de mostrar nuestra propuesta de valor ¿qué es lo que puede ser una barrera en escalar más rápido? porque ustedes están hablando del año 2023 en dos millones y medio de dólares ¿qué es lo que los hace pensar que no se puede ir más rápido? Parto de atrás bueno quizás somos un poco conservadores efectivamente Luciana sin duda el link o la tecla que hay que tocar para acelerar es las validaciones con los distintos y aquí me conecto con la primera pregunta de Laura porque incluso teniendo registros en origen y en destino el destino siempre va a pedir que más allá de que lo puedan aplicar en origen que ellos también en su territorio lo puedan aplicar que es lo que nos está pasando hoy día con Europa y lo que hicimos nosotros fue incorporar a dos tremendos perfiles que los mencioné en el organigrama que son dos ingenieras civiles bioquímicas de altísimo nivel muchísimo más inteligente que yo al menos y que todos los que estamos y que han hecho un trabajo de joyería porque en cada uno de los países vamos buscando socios con los cuales podamos distribuir y desarrollar así lo hicimos en Argentina para darles algo familiar y enfrentar a Senasa con quien deberíamos estar terminando pero Colombia Perú México Europa Sudáfrica Estados Unidos y tu pregunta Pilu yo creo que esto tiene que ver con un cambio de paradigma de que efectivamente nos demos cuenta de que algo que nos hace sentido en la cabeza efectivamente lo transformemos en conducta yo te diría que ese es el eslabón intermedio porque el retail hoy día sabe que es buen negocio el retail sabe que hoy día funciona el exportador es un poquito más cost driven pero pero aún así lo que nos cuesta es un cambio de que no tenemos por qué consumir ingredientes sintéticos en nuestra alimentación pero he respondido perfecto muchas gracias Jordi bueno entonces ahora sí pasamos al equipo número 4 con Kichenita bueno voy a Kichenita pero nos saquemos a su madre pero no me la alteres a Laura ha molido bueno me parece fantástico Alex lo que están haciendo soy diamante en Rappi así que verás que voy a ser de los productos de ustedes justamente con eso me parece que el concepto vos hablaste de algo que es mucho mayor que esto que es el food concept y la la posibilidad de quién será el nuevo que ocupará en lugar de McDonald's con estas cuestiones nuevas que vos dijiste de Healthy Nativo y That Ribbon que son tal cual comparto pero ahí mi pregunta va cómo tu experiencia creo que tiene que ver con lo que dijeron ustedes también que van a focalizarse me parece genial pero cómo tu experiencia de consumo puede verse afectada justamente por estos actuales delibres de hoy que creo que ustedes mostraron a Rappi pedido ya el globo porque ya es de algo de tan buena calidad que ustedes están haciendo de tanto valor para quien lo va a consumir y te repito soy heavy user de estas categorías y justamente me pasa eso no encuentro la comida que me gusta se tengo delibre ahora pero no tengo eso entonces mi pregunta es hasta que ustedes puedan tener su canal propio que creo que es lo que entendí cómo te puede afectar el desarrollo del negocio estar en manos de un canal que a veces dependés de un chico en bicicleta o como me pasó el otro día uno viviendo acá que lo chocaron y no apareció y de pronto son parte de tu exceso de consumo mi pregunta Alex mi pregunta Alex tiene que ver con la capacidad de vinculación con producción y actividades más ligadas más nativas más ligadas al patrimonio étnico cultural de nuestro país y qué posibilidades hay de esa conexión para el servicio que planteamos y yo voy a sumar a lo que dijo Laura que tengo exactamente la misma pregunta como un producto de tan buena calidad como el de ustedes cómo se puede ver afectado incluso si pedido ya o Rappi no responden en experiencia de usuario de la misma manera que ustedes posicionan su producto que me parece excelente y la segunda cuestión complementaria es si esto que está tan interesante logra una creciente demanda muy fuerte cuál es la capacidad de respuesta del modelo operativo ¿no es cierto? ¿con qué capacidad están trabajando hoy y qué tan rápido pueden ampliarla? Ok bueno tres preguntas o sea tocaron los los pain points los tres pain points del proyecto así que gracias por escuchar atentivamente mi presentación mira sobre la primera pregunta en realidad si querés la mala nosotros tuvimos la suerte de vivir o sea de ser testigo del problema del delivery como clientes porque nosotros también somos llamantes y super heavy users y realmente es súper difícil en términos de UX de entrar en Rappi y encontrar con las tres fotos pobres que hay de cada restaurante qué tipo de oferta parece bastante sexy ¿no? es súper difícil en general hay que probar y en general la experiencia es muy decepcionada entonces acá es porque Rappi y las plataformas que se llaman las OFO las marketplaces si quieren se hicieron un gran laburo de democratización del delivery eso es la verdad más que todo sumando el last mile la logística pero de repente el boom del delivery fue tan grande que la UX de esas apps no está adaptada al nuevo conocimiento de restaurant entonces es muy difícil para un heavy user un cliente muy importante de esas plataformas de probar nuevas cosas porque la UX no está adaptada a eso se llama de relación se llama de paradigma relacional Rappi es una plataforma relacional transaccional ellos quieren transaccionar y de repente pasaron de un promedio en términos de tasa de penetración pasaron de una tasa de penetración de una vez al mes en promedio a tres veces por semana y multiplicaron tenían dos mil setecientos restaurantes en Cava y a partir de abril tenían siete mil entonces tanto la oferta que la demanda empezó a explotar y no adaptaron la UX eso desde el nivel del punto de clientes pero antes de entrar yo estuve haciendo justo antes de armar el delivery estaba empezando a ser el Head of Operation Restaurant para Uber Eats South Carolina Chile Argentina Uruguay y el problema desde el lado de la plataforma es que tenían un cost acquisition de 30 dólares más o menos y un reprochase cost de 10 dólares o sea básicamente para tener un cliente que descarga la app y que recompre al menos una vez al mes gastaban 40 dólares y por otro lado tenían restaurant nativos offline que no habían invertido ni en workflow ni en experiencia para ir online y te encontrabas después de esperar una hora con la pizza y el queso de un solo lado bueno todos conocemos ese famoso problema con lo cual por un lado tenían un cliente súper caro y por otro lado tenían una muy poor performance de los restaurantes entonces ahí fue el insight de decir tenemos que empezar a hacer los restaurantes de mañana nosotros 100% orientado después un poco en la misma de lo que pensamos es un tema de visión de lo que pensamos de lo que se viene pensamos también que esa lógica transaccional va a tener que cambiar o sea hoy en día con la reprochase rate que nosotros tenemos sabemos que hay gente que entra en Rappi para pedir una planta base que es una marca vegana que tenemos en asociación con Notco o para pedirnos Limu que es 100% orgánico con muchos probióticos naturales y sabemos que usan Rappi para comprar nuestra marca porque una vez que lo tenemos el engagement y el reprochase rate es muy alto y de ahí nace la idea de hacer el canal propio para justamente aprovechar de ese de ese reprochase rate sin pagar la comisión tan alta que estamos pagando a las a las comisiones eso si querés para contestarte un poco cómo hacemos nosotros para que la gente nos conozca bueno tenemos una curva de inversión hasta tener un cliente nuevo y sabemos que una vez que tenemos ese cliente nuevo la probabilidad a través de la experiencia que nos recompra es muy alta entonces hacemos mucho cross selling por ejemplo también pedís un Limu y te mando un mini sample de un fish cake o de planta base o de jardín una de nuestra marca para que probas eso nos ayuda mucho a democratizar y también entendiendo a cómo funcionan los algoritmos de la apps es bastante fácil encontrarnos si hoy mañana pones vegano por ejemplo en Rappi vamos a estar los tres primeros las tres primeras posiciones orgánicas son nuestras porque entendimos cómo rampear orgánicamente nuestras marcas a través de sobre la parte producción y voy a ser corto porque no tenemos mucho tiempo es un real desafío toda la parte supply chain lo que nosotros hacemos es 30% un desafío tecnológico 30% un desafío gastronómico y 30% un desafío de workflow por eso la persona que maneja el food lab es una persona que viene del mundo del catering que sabe optimizar tanto mandar 1500 platos en menos de 30 minutos en distintas aplicaciones para distintas marcas sino también realmente aceitizar todos los procesos de compra hasta los proveedores entonces nosotros tenemos por ejemplo una tecnología que nos dice por trigger si necesitas 6 kilos de tomates es mejor que compras 8 porque si compras 8 vas a tener mucho más economía de escala con ese proveedor porque te baja el precio o te da plazo de financiamiento a partir de 8 kilos entonces vamos a ubicar los productos que nos permiten hacer mucha sinergia para poder comprar masivamente y ganar economía de escala muchas gracias Alexandra es muy muy interesante gracias a ustedes bueno ahora sí espero ya no me puedo equivocar más vamos a a Sumagri bueno Fer la verdad que es un placer escucharte siempre los veo y es impresionante como se están consolidando mi pregunta voy directamente porque se nos va al tiempo y tiene que ver con lo último que presentaste del CAPEX para tu cliente mientras vos hablabas yo decía está buenísimo porque lo estás presentando desde el cliente y un beneficio para él el tema es que se concede un CAPEX para vos en todo caso entonces mi pregunta es si evaluaron otras alternativas de negocio otras alternativas no de negocio de modelo de dar el dispositivo el hardware que no sea que siempre tengas que asumir la empresa el CAPEX también también por ahí la experiencia la industria es cuando a veces el usuario es el que tiene que invertir en el dispositivo sobre todo en el hardware tiene un compromiso mayor con la empresa y a la vez con el mismo dispositivo así que esa era mi pregunta Me sumo a las solicitaciones y al progreso Fernando y preguntarte las posibilidades de que esa certificación y trazabilidad también le incluyan la sustentabilidad de los sistemas de producción Y me sumo en esta última con esta última pregunta vos hablaste de un nivel de progreso en términos de revenue de 500 mil dólares enfocado en Malta no sé si fuiste exhaustivo en el nivel de avance o no en tal caso que nos des un poco más de información y cómo proyectan ustedes y por qué con qué estrategia crecer en la venta en los próximos años perfecto bueno muchas gracias por las preguntas yendo a la de Laura respecto del CAPEX si totalmente no es CAPEX para nuestros clientes si es CAPEX para nosotros ahí lo primero que quisimos hacer fue o quisimos fue desarrollar un dispositivo de hardware que sea lo más barato posible para que ese costo financiero para nosotros no sea no sea tan grande como referencia y haciendo grandes promedios nosotros hoy estamos repagando cada equipo que instalamos de vuelta en promedio entre 5 entre 5 y 6 meses o sea el repago es súper rápido si bien obviamente es un CAPEX para nosotros el repago es súper rápido después todo todo el servicio que prestamos ese cliente con ese equipo instalado luego de los 6 meses es todo margen positivo y el costo de operación para nosotros es mínimo porque al equipo lo que opera el cliente usa la energía del cliente digamos si hay que hay que reentrenar modelos hay que hacer algunas cosas pero la realidad es que que bueno que el costo una vez que está instalado que está repagado es mínimo para nosotros y si estuvimos viendo tanto acá como en Europa y teniendo conversaciones con distintas instituciones financieras o o con distintas sí distintos jugadores para ver cómo financiar este CAPEX que no sea que no sea dinero o erogaciones que salen de nuestra cuenta bancaria o el dinero que tomamos o que levantamos a cambio de equity sino que esos equipos se puedan financiar y bueno y siendo el repago tan rápido el interés que implicaría eso la verdad que es mínimo en toda la ecuación así que estamos viéndolo por ese lado después sí en algunos casos con algún cliente específico se ve la manera también para venderle algunos análisis por adelantado con un descuento para que ese device se pueda repagar pero bueno creemos que sí que uno de los grandes éxitos fue cambiar un poco el modelo negocio y que no les implique cuando antes se compraban un proteinómetro por 70 mil dólares y tenían que tener un montón de aprobaciones internas y un montón de cuestiones que no les implique realmente sacar dinero o destinar parte de su capex a eso sino que sea mucho más mus nosotros en general vamos instalamos un equipo le dejamos de prueba uno o dos meses si les gusta se lo quedan y la realidad que el chern o la cantidad de equipo que nos devuelven es mínima hasta ahora así que eso es un poco en relación al capex después en relación a la sustentabilidad nosotros hoy nos focalizamos en el corazón del TIC que es esto de la determinación de calidad hay un proceso que es súper importante que no estaba apoyado por tecnología donde hay un montón de cosas por hacer entonces estamos primero focalizados en esta determinación de calidad y en reconocer un montón de cosas para un montón de commodities que son importantes pero si alrededor de eso hay un montón de capas de servicio que se pueden agregar desde cuestiones de trazabilidad hasta ahora muchos de los sistemas de trazabilidad tienen más que ver con documentos hechos por personas con todos los riesgos que ello implica y bueno nosotros vemos que si podemos con nuestros devices estar en distintos puntos de la cadena aparte de la versión vía hardware estamos también desarrollando una versión mobile para que llegue incluso a manos del productor o a manos de cualquiera que esté en cualquiera de estos puntos y no pueda tener un equipo instalado con toda esa información agregada a lo largo de la cadena vemos que podemos ir a sistemas de trazabilidad mucho más potentes y también integrándonos con otras cosas que ya existen pero bueno poder integrar buenas prácticas de los productores poder integrar imágenes satelitenses a nivel campo y hacer toda la cadena punta a punta con información real con información que surge de dispositivos y que no surge de documentos hechos a mano nada creemos que con esto o que nosotros vamos a ser parte de sistemas de trazabilidad mucho más potentes de los que existen hoy y bueno algunas cosas las desarrollaremos nosotros en otras cosas nos integraremos con gente que ya lo está haciendo muy bien pero creo que hay una gran oportunidad en esto en certificar buenas prácticas sustentabilidad la trazabilidad real de una manera en la cual no se ha hecho hasta ahora pero bueno paso a paso primero nos concentramos en nuestro core que es análisis de calidad y si quieren combinándolo con la última pregunta nosotros lanzamos nuestro primer producto para cebada el fin de 2018 así que en 2018 generamos 25 mil dólares de revenue 2019 200 mil dólares de revenue 2020 500 y pico mil venimos creciendo con cebada y creo que lo interesante es que este año le pusimos mucho foco a lo que se viene y a desarrollar todos esos productos que vamos a lanzar y que estamos muy cerquita de lanzar y bueno empezando por cultivos más extensivos como pueden ser los típicos que conocemos acá en Argentina como trigo soja sorbo girasol donde vemos que hay una tremenda oportunidad pero que esto es es realmente adaptable y aplicable a un montón de otras cadenas desde cultivos enormes que por acá en Argentina no son tan importantes pero sí en otros países de la región como puede ser el café como puede ser el arroz mismo el cacao cultivo de altísimo valor todo lo que es especialidades porotos, garbanzos, lentejas, chía cada cadena agroindustrial donde nos metemos existen oportunidades bueno el crecimiento va a pasar por ahí si querés en una primera etapa con la tecnología que ya estamos desarrollando que tiene que ver con computer vision con machine learning pero después hay incluso otras oportunidades con otro tipo de sensores donde ya el input de esos modelos no es una imagen RGB o una imagen visible sino que hay mucho por hacer con imágenes en otras partes del espectro multiespectrales sonir narices electrónicas la realidad un poco nosotros lo que vemos es que tenemos un core atrás un motor que son todas estas capacidades de machine learning que estamos desarrollando bueno que luego pueden aplicarse a un montón de distintos inputs o sensores para resolver un montón de distintos problemas de la obra así que nada en eso estamos para este año que viene bueno seguimos creciendo en lo que es cebada porque la verdad que es algo que se instaló que funcionó muy bien como referencia en Argentina por ejemplo para cebada en el 2020 analizamos más del 80% de la producción de cebada cervecera y en los otros países donde venimos más atrás estamos creciendo así que esa va a ser la base del crecimiento del revenue pero si esperamos ya tener otros revenue streams o revenue streams provenientes de otros commodities donde la oportunidad en términos de tamaño de mercado es mucho más grande en cebada cervecera estamos hablando de 25 millones de toneladas producidas y procesadas anualmente y en commodities agrícolas estamos hablando de más de este o si querés commodities agrícolas no en cereales y oleaginosas estamos hablando casi de 3 billion hoy estamos trabajando en menos del 1% de esa parte por lo cual la oportunidad es enorme y esperamos realmente este año tener un lindo crecimiento también vamos a tener que ir cortando les quiero agradecer especialmente a Pilo Lucía y a Laura no sé quién si hay unas palabras finales quiero subir también a Lisandro gracias vamos a darle negocios a Rapi a Uber a todo lo que es comida a domicilio porque se está haciendo tarde pero dale Lisandro Juan un minuto un minuto que primero quiero decirles que me siento orgulloso de haber contribuido a organizar este evento hemos participado en eventos en Israel Europa Estados Unidos este evento está entre los mejores de clase mundial y esto tiene que ver con bueno con la producción de Juan Giner de Mariana Rizzo Lalde fantástico realmente ¿dónde está la cámara? y y gracias por la confianza de Pilu y Laura y Luciana que han elevado la calidad del contenido analítico de todo esto a la frontera y no quiero dejar de destacar a una persona que esto que funcionó como Fórmula 1 está en los boxes que es Inés Schumacher así que gracias Inés no sé si aparecerá como detrás de ser cuando se aplaude y felicita pero sé que han estado muy muy detrás de que cada detalle de esta producción funcionará con la tecnología y realmente unir a Venado Tuerto con las últimas tecnologías del mundo en cambio y en la agenda de cambio climático la biografía sintética la visión genética la visión artificial machine learning computer vision sustentabilidad trazabilidad es una visión que enamora y si la vamos transmitir al conjunto de la Argentina creo que habremos sembrado la semilla de una esperanza que el país necesita como agua en el desierto y como decía un amigo mío indio de la puna el otro día frente a un importador japonés esto de querer exportar quinoa y vicuña en diseño desde la puna japón parece que estamos todos locos pero si estamos locos pero tranquilos vamos bien Lisandro así que adelante con esta visión que a mi personalmente me enamora gracias a ustedes bueno muchas gracias gracias en verdad solo vos haces posible que más de 100 personas se conecten un domingo así que muchísimas gracias a los que tengan o quieran alguna presentación o contacto con los emprendedores o con los speakers pueden escribirnos un correo a info arroba arcap punto rg les contamos que este evento y el de más teclado va a ser va a estar en youtube con lo cual siempre se multiplican las vistas y los contactos así que esto no se tiene aquí muchas gracias pilu laura luciana mariana lisandro y a todos los que nos escucharon y a los emprendedores muchísimas gracias por su tiempo un abrazo y que tengan muy buen domingo y mejor semana un abrazo un abrazo Gracias. Gracias.